¿Está grabando ya? ¡¡Los ! Los ! Los ricos zandicuchos ocho ¡Ey! Es el rato, ¿está bien? Me voy a poner ni llamada, por favor ¡Sí! ¡Niño! 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 Vamos a terminar como los colchatos, creo Todos, negros ¿Están ahí? ¡¿Están ahí? ¡Niño! ¡Para, yo! ...es tantos alitos, ¿no? ¡Gol! Sola de ahí, mierda ¡Mesh! Maloques, maloques, maloques Más grabando cuando estamos apagando, no me voy a echar de arena ¡Me hecha de arena esa huella! No, pero sigue tomando fe, porque se cade, vamos Si, todo va a estar lleno Si, hasta que tomo agua, vamos a la llama, vamos sin mierda No? Si, no, no Si, puches Si, puches Si, puches Carajo De hecho 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 No se Loco De hecho De hecho No, 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 le falta una Apagamos esta Ya no, no No, y la caja tiene que jalar No se No se Lo voy a descanso Me voy a chicar todo, men Yo no se Lo voy a descanso No, mamá ¡Le echamos tierra, mamá! Le echamos tierra No, yo no voy a salir a la cámara Jajaja Puches No hacen Tocaneros ¿Se te dice mierda? ¡Mmm! Acá, acá con la chiquita Con la chiquita, ¿cómo decís con la chiquita? Con aquí Con la boda Con la boda Yo estoy puro humo nomás Qué raro Acá, abajo, abajo Con la chela Con la chela Con la chela Con la chela Se ha reventado, baboso Yo no estoy caliente, mamá